En la madrugada de este miércoles, debido a las intensas lluvias y fuertes vientos que azotaron el distrito, una vivienda en el barrio Campo Verde de la Comuna 6 resultó gravemente afectada. Solo se encontraban la señora Jenny Sedeño con su esposo. Bueno, comenzó a llover y nosotros nos levantábamos de la cama y pues viendo a ver dónde caían algunas goteras porque estábamos recién mudados y entonces teníamos apenas tres días ahí viviendo. Entonces de pronto yo le digo a mi pareja que está saliendo agua por una de los ladrillos de la pared y entonces empezamos a sacar agua y se empezó a meter mucha, mucha agua y por toda esa pared empezaron a salir chorros de agua y entonces yo le digo a él, oye, que esto sí está raro que esté saliendo tanta agua. Entonces él fue a mirar ahí y se regresó y yo me quedé en una de las esquinas de la casa y después escuchamos cómo se ha abierto la pared y se denomó. Afortunadamente nadie resultó herido físicamente, pero la pérdida de su hogar ha dejado a esta familia en una situación de vulnerabilidad. Expresa que espera recibir el apoyo de la comunidad con materiales para poder reconstruir su vivienda. Necesitamos libertad, una mano amiga, mire, la nevera se le dañó, le cayó todo lo de escombro, todas las cosas. Mire parte de los ladrillos que lograron sacar de ahí, de todo eso, no pudieron recuperar nada porque todo se le dañó. Así mismo dio las líneas de comunicación que estarán habilitadas para que la comunidad pueda aportar sus ayudas. Los números de contacto son 321-274-4728 o 313-883-1495. Preguntar por Mayerly o Jenny Sedeño.